Hola a todos, bienvenidos al canal Dani. En esta ocasión te traigo esta noticia que ya está disponible la nueva actualización de Windows 10, la KB5029244 para la versión 22H2 y 21H1. Antes de continuar con el video, no olviden suscribirse, darle like, comenten, darle clic en la campanita para que reciban todas las notificaciones. Microsoft lanza la actualización KB5029244 como vista previa para la próxima actualización de Windows 10, 22H2 y la versión 21H1. La actualización se está implementando en el canal estable con correcciones y cambios de seguridad. Según el anuncio del sitio web oficial, la actualización KB5029244 aumenta el número de versión a la compilación 19044.3324 para la 21H2 y 19045.3324 para la 22H2. Y pone a disposición mejoras con respecto a la plataforma de notificación de Windows, las aplicaciones de Win32 y la plataforma universal de Windows UWP. Los controladores de impresora en modo usuario, las redes, el kernel de Windows y otros cambios que la compañía anunció el 27 de junio con la actualización 19045.3271. Además, está poniendo a disposición actualizaciones para versiones anteriores del sistema operativo, incluidas las 1809, 1607 y 1507. Las correcciones y mejoras en esta actualización de Windows 10 KB5029244 son las siguientes. Se soluciona un problema que afecta a la plataforma de notificaciones de Windows. No puede enviarle notificaciones de aplicaciones. Se soluciona un problema que afecta a los dispositivos híbridos unidos. No puede iniciar sesión en ellos si no están conectados a Internet. Esto ocurre cuando usa un pin de Windows Hello para empresas o credenciales biométricas. Este problema se aplica a una implementación de confianza en la nube. Afecta a los perfiles de Windows Autopilot. El proceso para descargar la directiva de Windows Autopilot es más resistente. Esto ayuda cuando es posible que una conexión de red no se inicialice completamente. Esta actualización aumenta los intentos de reintento cuando intenta descargar el perfil de Windows Autopilot. Se soluciona un problema que podía afectar a las aplicaciones de Win32 y de la plataforma universal de Windows UWP. Es posible que se cierren cuando los dispositivos entren en modo de espera moderno. Modern Standby es una expansión del modelo de energía Connected Standby. Este problema se produce si ciertas características de Bluetooth PondLink está activado. Se soluciona un problema que afecta a la suscripción de reenvío de eventos cuando agrega un canal de eventos a la suscripción. Reenvía eventos que no necesita. Se soluciona un problema que afecta al repositorio de instrumental de administración de Windows. Esto provoca un error de instalación. El problema se produce cuando un dispositivo no se apaga correctamente. Afecta a los controladores de impresora en modo usuario. Se descargan inesperadamente. Esto ocurre cuando imprime desde varias colas de impresión en el mismo controlador de impresora. Mejora la sugerencia para alguna de las letras de la familia de fuentes Verdana Pro. En las versiones anteriores de Windows 11 se está implementando la actualización KB5029247 para la versión 1809. Y pues bueno en la descripción del video te voy a dejar el blog de Microsoft para que veas las novedades que llegan en esta nueva actualización. Y también por si no puedes descargar la actualización desde Windows Update. Puedes entrar al catálogo de Windows Update para que descargues la actualización de forma manual. Entonces solamente entras a la página de catálogo de Microsoft Update que va a estar en la descripción del video. Le pones la actualización y le pones buscar. Y como ven ya nos aparecen las actualizaciones para la versión 22H2 y 21H2. Nada más la descargan y la instalan de forma manual. En la descripción del video o en una tarjetita les voy a dejar mi otro video de cómo instalar las actualizaciones de forma manual. Por si no saben cómo. Y pues bueno con esto terminó este video. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comentar, darle clic en la campanita para que recibas tus notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.